J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Al redor queda el número 8 Narciso Polanco Narciso Polanco Polanco Narciso Polanco Narciso Narciso Polanco De nuevo el molleto